Me preguntas por zapatillas. Hace mucho que no hablo de zapatillas. Antes sí lo hacía, pero bueno, ya que lo haces, fíjate lo que te puedo decir con toda la sinceridad del mundo, ¿vale? Es una respuesta que seguramente no sea la que esperabas, pero bueno. El mejor consejo que puedo dar acerca de zapatillas, con diferencia, es que no te compres unas zapatillas, o sea, que te compres dos. Si estás pensando en gastarte lo que sean unas zapatillas, que intentes comprarte dos, aunque sean más baratas, o comprarte unas ahora, y otras pues cuando puedas dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque creo que es buenísimo acostumbrar al cuerpo a correr, porque se me olvida esto. Creo que es buenísimo acostumbrar al cuerpo a correr no solo con una zapatilla, ¿vale? Adaptar la musculatura, la forma de pisar. Como poco, por lo menos, dos tipos de zapatillas diferentes, ¿vale? Porque con una zapatilla o con otra vas a pisar de forma diferente. Vas a sentir el suelo de forma diferente. Vas incluso a correr un poco de forma diferente. Eso si te compras unas únicas zapatillas y te dedicas a correr, a correr, a correr con las mismas, al final te vas a especializar para esas zapatillas. Y vas a hacer un deporte mucho menos completo del que haría si tuvieras, por lo menos, dos pares de zapatillas. Así que sobre zapatillas, que se puede hablar y hablar y hablar, mi consejo universal es que por lo menos tengas dos pares.